No puede ser posible Porque sé que le di Sé que le di Porque te disparan Y tú ni siquiera sabes de dónde te disparan No No No, pero eso es Eso es injusto No te pongas leo para Sáquate Wow, hermano Está toda la pandilla aquí Y es que lo fusilamos Literalmente hablando, lo fusilamos Pues No estorbes Bumba What's happening, man What's happening Ok, reventaron a todo mundo Ya vi Ya vi, ya vi, ya vi Muy buena Muy buena que no te haya podido hacer nada Buena Míralo, míralo aquí a donde está Ok No les estamos haciendo nada Con esta munición Porque los tanques rusos Tienen blindajes espartanos Vamos Bumba No pasa nada Todos Estúpidos blindajes de porquería Pero para eso Pero para eso Porque no los vuelven No les ponen una S Azul con rojo Y lo ponen super mandeado Una vez No puede ser posible No, es que esto es increíble Esto es total y absolutamente increíble Ahí están Ya me están disparando ¿Cómo me ven? ¿Cómo me ven? Me gustaría saber Que alguien me dijera ¿Cómo me ven a mí Y a los demás no los ven? Impresionante Y eso es lo que yo digo Ha sido impresionante ¿Cómo me ven a mí? Yo a ellos no los veo Ahí está Ahí estaban Es que esto es una loca Bien No le hicimos nada Perfecto Directamente al cuello De la torreta Y no le hicimos nada Es interesante Esa Excelente Excelente De ahí tres veces Al De ahí tres veces En cantidad de que él me disparara Tres veces Tres veces Le dices Vamos 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 a ver Vamos a ver Vamos a ver No hago nada No hago nada Por Dios No hago nada Y ellos Todo el tiempo Me destruyen a mí De un solo hit Bien Ahora que vamos a mostrar La esencia De lo que es Una batalla De tier 6 Y porque a mí Particularmente No me gustan Las batallas de tier 6 Ahorita hay un lag Horrible No sé si sea yo Ya estoy comenzando A dudar Que sea Sinceramente Después de todo Estoy comenzando A dudar Mucho Que sea yo Porque ya le hice Mantenimiento A mi computadora Y todo lo pertinente Es que Es que Es que Es que Impresionante En verdad Tú Tú les disparas Y no les haces nada Ellos te disparan Y te vuelven Oscuré O sea Es Es Una locura Una completa locura En verdad Esto es la esencia De tier 6 T64 Everywhere Por todos lados A los cuales No les haces nada Y te hacen bullying Enfrentando Contra puro Miren Uno a uno TAM KPZ70 Tenemos Puros T64 Queridos hermanos De Galgen Aquí No la están Haciendo bien Yo es que Yo dije Que ya no me iba A quejar más Pero en verdad Tanques con blindajes Indestructibles Contra tanques Que no tienen blindaje Really En verdad Eso es lo que quieren En el juego Ok No Que agregamos Un Leopard 2 a 5 Ok Agregaste un Leopard 2 a 5 Pero ¿Cuánto no tienes que hacer Para llegar allá? Ok Tienes que tirar En verdad Entonces claro Todo el mundo Que juega alemanes Tiene que jugar así Miren Así Tienen que jugar así Porque no hay de otra Se tiene que quitar Miren Miren como estamos Rayos En verdad Rayos Y para jugar así Mejor no jugar Tier 6 Es la verdad Ahí estaba Lo estaba viendo desde acá Pero primero que yo me mueva Se nos ha venido chicos A una nueva batalla de War Thunder Donde vamos a sacar el TAM Pero no es tanto el TAM Que vamos a probar Quiero probar cosas Cosas que me han comentado Por ahí cositas Cosas Cosillas Que los blindajes rusos Porque también vengo viendo Cosas un poquito sospechosas Yo en los últimos días Que vengo jugando Los blindajes rusos Quiero Someter a prueba Munitions Las dos munitions Ahorita que tengo la GF Y que tengo la APDS Quiero someter a prueba Las dos munitions Quiero hacer varias cosas Porque Me están Estoy viendo cosas raras Y miren que yo no me gusta Jugar Tieres altos No Me gusta Jugar Tier 6 No me gusta Y mucho menos Me va a gustar jugar Tier 7 Por supuesto que no Pero Tengo que hacerlo Tengo que someter a prueba Porque me han comentado Los comentarios que me dijeron Era de estos Tieres Tier 6 Tope Tier 5 Estas cuestiones Que mira que las municiones Que mira que los blindajes Que chetaron a este Que no se que Que no se que No se que más Entonces dije Bueno voy a agarrar mi tanque más alto Mi tanque más alto es el TAM Voy a agarrar mi tanque más alto Y lo voy a someter a prueba A ver que es lo que está pasando Y bueno Vamos a batalla A ver que es lo que pasó Ok Vamos a jugar A jugar La última batalla Con el TAM Ya no voy a seguir jugando más Porque no me piache Sinceramente No me piache No me piache jugar Con todas estas desventajas Que tenemos Rusia, Inglaterra Y Estados Unidos En contra Del eje otra vez O sea Somos juntos Para ellos Blindajes indestructibles En contra de blindajes Completamente Completamente Vehículos carentes De blindajes O sea Vamos hermanos Que chiste tiene Que chiste tiene En verdad Porque de verdad que así Jugar Con esta desventaja No tiene mucho Mucho chiste No tiene Y no tiene gracia Tampoco Ok Está bien que todo el mundo Sabe que los Los alemanes son hardcore Modo hardcore De juego Pero Para como están las cosas Ahorita No vale mucho la pena Digo la verdad Jugar Tires altos No Es un Sol en contra Perfecto La en contra Que esto es lo único Que podemos hacer Dirán algunos No porque son unos Camperos Pero es que Que puedes hacer En realidad Que puedes hacer Tú en una batalla En contra de vehículos Que tienen blindajes Inflanqueables Con munición Que supuestamente Atraviesa 400 milímetros De espesor A un blindaje Que tiene 290 milímetros Más un exterior Que tiene 90 más O sea Son menos de los 400 que necesitas Para penetrarlo Y sin embargo Con todo y hecho No le haces Nada O sea No 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 veo Pues No veo No veo Ok Disparaste Entonces me tengo Que esconder Mi vehículo No es lo suficientemente Rápido todavía Como para darle La vuelta a la montaña No tengo Orugas Si tuviera Orugas Todo fine Pero como no tengo Orugas todavía Ahora lo que nosotros Podemos hacer Es esperar A dominar la batalla Desde aquí Debería poder subir Gracias a sus orugas Ya que tienen Casi todo el peso Adelante Debería ser fácil Para él subir Ahora ocultarnos Por aquí Porque después de subir Eso Después de subir Tanto Sería Un despropósito Vamos a alejarnos Un poco Ok 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 Sé que lo impacté Pumba Se volví a impactar Más no le hice nada Pero ahora sí Me dieron Fuego de apoyo Para destroy El enemy Bien Por aquí No tenemos Más nada Qué manera Tan cutre De jugar Un juego Porque no tienes No tienes Más nada Que puedas Verdad Vamos a ver Qué pasa Con los Amiguinés Por aquí Para jugar Es que Si no Es que te friega Te friegas Intentando Intentando Emboscar enemigos Intentando hacer Cualquier tontería Todavía Vesta ha tomado Y es que casi Vean 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 Casi todos Están por aquí Por aquí No hay nada Tenemos Un vehículo Pesado Subiendo Por aquí Aparentemente Ok Ok Leopard Los tiene Buena Leopard Dale Dale Leopard Dale Leopard Venga Ahora al 120 Zúmbale Leopard Tírate al 120 Es que me está apuntando A mí Dale Leopard Que estás esperando Hermano Bumba ¿Verdad? 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 Campero Y bueno Hasta aquí Vamos a dejar La patala No voy a seguir jugando No quiero seguir jugando tier 6 Nunca me gustó Nunca me llamó la atención El tier 6 Muy bonito el tam Precioso el tam Pero A pesar de su 8.7 Que digan lo que digan Considero que todavía No es un tanque Para tener ese BR Colóquenlo en 8.0 Considero yo Y ahora más Con lo que han hecho Porque en verdad No considero justo Que tengas Vamos a poner este Vista previa Ok No considero Que este sea 9.0 Y lo enfrente Como arroz Porque te consigues de esto Como arroz con el tam Porque ese hueco Que hay de 8 De 8.7 a 9 Es como si fuera inexistente Te consigas Con esto Y con esto Y con todo y eso No los penetres Y es maldad Meter el tam Al campo de tiro Porque ya lo hice Y todo el mundo sabe Que los valores De los vehículos En el campo de tiro Son totalmente falsos Estuve revisando esto Y esto Y esto Vengan acá Aquí dice que tiene 30 milímetros Con 50 efectivos Y después tiene Uno de 100 Con 164 efectividad Siendo esta plancha Más delgada que esta Ustedes se comen Esta Ustedes se comen Que esta plancha Tiene 30 milímetros Nada más de grosor Si Se la comen Incluyendo esta Miren esta Esta es más gruesa Que esta Ustedes se comen En verdad De que esta plancha Tiene 30 milímetros Nada más de grosor No Que eso sabe Que sea el modelaje Ok Tiene otro por aquí Sin embargo El de atrás No se ve Porque Esto es Dicen No Que este es parte Del chasis No Esto es blindaje En realidad La parte Que tiene por detrás Que une toda la barcaza Todo esto es blindaje Ojo Ojo Esto si es parte De la barcaza Que va después Con las partes Con los laterales 80 23 Pero esto es blindaje Blindaje delantero Después no se puede ver Bien a ciencia cierta La parte de atrás Del carro Igual que esto Tienen esta chapa De blindaje Después tienen esta Después tienen esta Chapa de blindaje La de atrás No se puede Detallar correctamente No 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 Considero justo Aparte de eso Miren lo que Trae stock No 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 considero Justo Propósito Es un completo Despropósito Entonces Como no quieren Que yo Y los demás Youtubers Porque sé que hay muchos Que tienen muchas quejas Que los youtubers Nos quejemos ¿Cómo no quieren que nos quejemos si hacemos videos y vemos esto Donde sacamos un vehículo y no vemos luz A menos que nos volvamos los Master Champion Camperos del universo O sea que tienes que ser El asqueroso campero más asqueroso del mundo Para poder jugar con un vehículo No veo que divertido hay de eso Hay personas que les gusta, a mi no O sea me tengo que montar en la cima de la montaña Más alta con el tan para poder destruir A sus tanquecitos rusos Que si no No puedo hacer nada No chicos, en verdad no están bien No están nada bien Y discúlpenme que se los ponga así chicos Y yo dije que no me iba a volver a quejar Y no sé, creo que No abandonar a Alemania, porque Alemania me gusta mucho Pero por un tiempo dejar Vamos ya veremos, ya veremos Me gustan mucho los tanques alemanes Pero ahorita, si es verdad Es un despropósito jugar tanques alemanes O jugar otro tipo de tanques que no sean aliados Los aliados están demasiado Demasiado, demasiado, impresionante Por más que decirles chicos Para aquellas personas que vienen llegando a un nuevo canal Suscríbanse y métanle el dedo a la campana Para que cada vez que ingresen en YouTube Tú les informe cuando hay nuevos videos Y bueno, como de costumbre Díense una vueltica por la lista de reproducciones A ver qué sacan de ahí Un likecito No viene mal En verdad ayudan bastante al canal Y claro, compartiendo también el video Ahí donde está Donde dice compartir Por lo demás Que decirles chicos En verdad el tanque Me gusta bastante Lástima que sea Ahorita, actualmente Y así tal cual Con maleo para uno a uno Y todos los demás De ese mismo VR El KPZ 70 Que ya es un poquito más alto Pero disfruta del mismo bullying De los En verdad Es Es hardcore O sea, es jugar Modo hardcore Que si tú te estuvieras jugando Bueno, vamos a jugar un juego Tienes Fácil No, perdón Novato Tipo como el Wolfenstein Tienes bebé Fácil Normal Difícil Muy difícil Hardcore Y Uber ¿No? O sea, como el El Wolfenstein Bueno A jugar alemanes Es Uber Tal cual ¿No? Y jugar rusos Es bebé Es jugar modo bebé ¿Qué más lo puedo decir? A ver, algunos que Irán a tirar La pantalla del monitor Por la ventana Por lo que acabo de decir Pero sí Desgraciadamente es así O sea, tómenlo así Porque es tal cual Como se los estoy poniendo ¿No? No, que nosotros ganamos Limpiamente Ganan porque tienen Tanques con blindajes Que son Una obscenidad Son Una 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 pornografía Tienen municiones Stock Que destrozan Cuando nosotros Nos colocan municiones Que prácticamente Lo que hacen es como Hacerle una Una linda y bella Caricia en la mejilla ¿Mmm? Como quien dice Mira chamo Ey Estoy aquí Dispárame O sea, eso es lo que Hacen nuestras municiones ¿No? Y aparte de eso Todo Las recargas Las movilidad Todo, 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 todo Todo, todo O sea, bueno Seguiremos Tratando de ir En contra De los abusivos Chicos Seguiremos Luchando En contra De los abusivos Vamos a decirles No los sigo hinchando Chicos No los sigo hinchando Y nos vemos En una próxima batalla Esperemos No haya más quejas Chao Chao ¡Gracias!